Con esta situación de emergencia sanitaria que ha tomado por sorpresa muchos países del mundo y Nicaragua no es la excepción, surgen muchas dudas, en especial si el país está preparado para abastecer alimentariamente en caso de que se cierren todas las fronteras por completo, en caso de que exista una cuarentena forzosa por casos o por situaciones positivas de COVID-19. El día de hoy conversaremos con dos especialistas en este tema y vamos a hablar con mucho gusto con el señor Denis Meléndez, director ejecutivo de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo y también tenemos la grata compañía del señor Álvaro Vargas, vicepresidente de la Unión de Productores de Nicaragua, UPANIC y vamos a hablar acerca de COVID-19 y seguridad alimentaria. A ambos muchas gracias por brindarnos su tiempo y sus conocimientos a esta hora. Muchas gracias también por invitar y es muy importante lograr trasladar la información que estamos haciendo como sector agropecuario y cuáles son los retos que tenemos ante esta pandemia mundial que estamos siendo parte. Claro que sí. Vamos a dar inicio a esta conversación y me gustaría que podamos comenzar hablando un poquito acerca de cómo se encuentra Nicaragua en el tema de seguridad alimentaria. Podemos comenzar con usted, señor Denis Meléndez. Muchas gracias. Creo que Nicaragua tiene una cantidad importante de fortalezas para poder hacerle frente a la situación que se nos avecina. El COVID-19 ya es una realidad que se está enfrentando no solo en Nicaragua, sino también en la región y en la comunidad internacional. Pero subyace una cantidad importante de escenarios que probablemente nos pudieran complicar la vida. Uno de ellos está relacionado justamente a la posibilidad de producir alimentos suficientes no solamente para Nicaragua, no solamente para nuestro país, sino ofrecérselo, digamos, a aquellos países que están en condiciones un poco más adversas. Tenemos que examinar todas las potencialidades que tenemos en Nicaragua y creo que ahí nos vamos a encontrar con rasgos, con evidencias de que Nicaragua es fuerte frente a los desafíos. Ese es el imaginario nuestro. Sí, señor Álvaro Vargas, algo importante que ha mencionado don Denis Meléndez es precisamente los desafíos. Y en este sentido me gustaría consultarle cuáles son los desafíos y también las oportunidades que tiene el sector agropecuario en este contexto de pandemia global que se vive y que, por supuesto, ya ha tocado los escenarios nacionales. Sí, mira, es importante mencionar, antes de ver cuáles son los desafíos, es que recordemos que ahorita, ya en marzo, estamos finalizando el ciclo agrícola 2019-2020 con la producción de frijoles. Nosotros tenemos registrado, para hablar del gallo pinto primero, para que sepamos como del arroz, de los frijoles y del maíz. En el caso del arroz, nosotros producimos alrededor de 5.700.000 quintales y consumimos 7.500.000 quintales e importamos 1.800.000 quintales. Ahorita el arroz de riego fue el que acaba de salir de la producción, por tanto tenemos garantizado al día de hoy al menos 4 meses de abastecimiento de arroz. En el caso del frijol, nosotros producimos alrededor de 4.500.000, 4.500.000 quintales al año, que esto ya está almacenado, ya está en bodegas, donde Nicaragua consume alrededor de 2.500.000 quintales al año, siendo la mayor producción de frijol, la producción de apante, que es la que acaba de finalizar todavía y que se terminó el tema de la cosecha en marzo de este año. Y en el caso del maíz, nosotros producimos 9 millones de quintales y consumimos 8.900.000, 8.700.000 quintales de maíz, donde son los principales granos que ocupamos para la dieta de los nicaragüenses. En este tema, y nosotros como PANIC sacamos un comunicado en el tema de los riesgos que tenemos en este ciclo agrícola 2020-2021, que son tres ejes fundamentales. Los tres ejes fundamentales que tenemos en este escenario es, uno, lo que ya hemos dicho en repetidas ocasiones, que es la carga tributaria que el sector está haciendo, que tiene que pagar al Estado de Nicaragua, donde ha incrementado duramente los costos de producción, donde se hace cada día más difícil producir. Otro tema muy importante es el costo de la energía, al igual que el costo del combustible, que incrementan duramente los costos de producción. Y finalmente el tema de las financieras, de microfinanzas, que apoyan muchísimo al sector agropecuario y también de la Banca Nacional, que apoya bastante a este sector, que también con la crisis que estamos teniendo va a haber dificultades seguramente para ahorrar algunas deudas. Entonces que también se necesita en estos tres ejes apoyo al sector para que garanticen esa seguridad alimentaria al país. Entonces usted menciona, señor Vargas, que hay alimentos para al menos cuatro meses, tomando en cuenta este contexto. ¿Es así? Efectivamente. Nosotros tenemos un grupo de trabajo, tenemos una fuerza de tarea de monitorear la cantidad de alimentos de producción que tenemos y esto es lo que nos indica. Al día de hoy el único tema interesante es el caso del frijol. Como decía Dennis, el frijol es un rubro de exportación también donde nosotros exportamos a los países centroamericanos. Nosotros exportamos alrededor de dos millones de quintales al año, donde en el 2019, 2020, en ese ciclo agrícola, nosotros el año pasado exportamos un millón 671 mil quintales de frijoles a la región centroamericana. Entonces eso es lo que nosotros estamos monitoreando, que es lo que debería provocar o podría, perdón, provocar un desabastecimiento o un incremento en el precio de este grano. Pero hasta hoy nosotros tenemos garantizado que esa es una gran ventaja que tiene la agricultura de Nicaragua, que nosotros casi en todos los productos, bueno, no se diga la leche, que viene el golpe de leche en donde somos exportadores de este producto, somos exportadores de carne también, donde exportamos el 80% de nuestra producción de carne es para exportación, igual la leche y los productos lácteos. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es que durante los próximos cuatro meses, y lo seguimos monitoreando, nosotros tenemos asegurada nuestra alimentación a los nicaragüenses. Al volver me gustaría también que el señor Meléndez nos hable un poco sobre cómo condiciona la situación climática en el país, también el proceso de producción. Yo creo que usted lo podría reforzar de una mejor manera también, señor Vargas. Vamos a hacer una pausa comercial, pero en casa no se vayan que continuamos hablando sobre seguridad alimentaria en este contexto de emergencia sanitaria. Ya volvemos. Hasta la fecha y tras el cierre del ciclo agrícola 2019-2020, Nicaragua tiene asegurado alimento para al menos cuatro meses. Eso es lo que nos asegura el vicepresidente de la Unión de Productores de Nicaragua, Upanik, el señor Álvaro Vargas. Y también estamos conversando con el señor Denis Meléndez, director ejecutivo de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Antes de la pausa comercial, yo le preguntaba, señor Meléndez, las condiciones climáticas, de qué manera precisamente acondicionan el tema de la producción en nuestro país. Bueno, recordemos que estamos ante la proximidad del inicio del invierno 2020. Eso genera una cantidad importante de expectativa, es esperanzador y hemos conocido que por lo menos en la pequeña producción ya hay preparación. Eso nos alegra enormemente, ¿verdad? Porque ahí vamos a encontrar personas que en áreas de cultivo pequeñas están enfocadas en la producción de frijol, de maíz, sorbo, perecedero, musasia, etcétera. Que creo que es un aporte significativo y la esperanza es que en la primera se mejoren las condiciones y obviamente venga a aportar a estos números que nos ha ofrecido el señor Vargas. Porque es parte del ciclo. Debemos tener presente que la economía nicaragüense tiene un comportamiento cíclico distinto al año calendario. Ya ahora en mayo hay expectativa y esperanza que se reactive todo aquel sector comercial asociado a las actividades agropecuarias. Pero también habrá que hacer un esfuerzo superior. En la pequeña producción compartíamos con otras personas, vamos a encontrar un poco más de 400 bancos comunitarios de semilla. Son personas que están en el campo, que acopian semilla, que la caracterizan, la seleccionan y una vez que se inicia el invierno está, digamos, en la posibilidad de cultivar. Debe llamar fuertemente nuestra atención también el aporte que hacen cerca de 5.500 acueductos rurales administrados, manejados por la comunidad, que es un aporte significativo no solo en materia de acceso a agua para consumo, humano, para aproximadamente un ídolo de personas, sino también que tenemos que vincularlo, tenemos que asociarlo, digamos, a la producción del campo. Ya en los próximos días, a finales de mayo, en la última quincena, se inicia la temporada ciclónica en el Pacífico. La vida nos ha enseñado, y ahí están los registros históricos, que la temporada ciclónica tiene un efecto, un impacto a lo largo de la línea costera del Pacífico de nuestro país. Y ya a partir del primero de junio, se inicia la temporada ciclónica en el Atlántico. Hemos visto la información que han brindado los organismos especializados que monitorean estos eventos, pero además ha llamado fuertemente nuestra atención que probablemente en este invierno y en este año 2020 tengamos una influencia moderada de la niña, el fenómeno climático, la niña. El niño ha quedado en condiciones neutras, hacia abajo en descenso, y la niña probablemente impacte en esta parte de la geografía nacional. Eso significa que tendríamos un poco más de humedad con relación a la norma histórica para cada uno de los meses y dependiendo de los puntos de la geografía nacional. Se tiene la esperanza, entonces, que tengamos un poco más de agua con relación a años anteriores y eso debe alentar no solamente a la agricultura, sino también a quienes se dedican a la ganadería y todas aquellas actividades que están asociadas, digamos, a las labores del campo. Creo que Nicaragua tiene un gran potencial, tiene grandes extensiones de suelo aptas para la agricultura, pero también debemos tomar en cuenta este planteamiento que ha compartido una vez más el señor Vargas, con relación a las dificultades que tiene el sector y creo que urge encontrarle una salida para que efectivamente tengamos éxito, el mejor éxito en el campo nuestro. No solamente para asegurar la alimentación de la población nicaragüense, sino también para que tengamos la posibilidad de ofrecer una oferta a otros países. Entonces, recordemos que muy recientemente las Naciones Unidas han advertido, y voy a utilizar el calificativo con que se expresaron, alertaron y dijeron, nos podemos aproximar a una situación de inseguridad alimentaria bíblica, que se referían justamente a las plagas que se han afectado a la humanidad y que han afectado a millones de personas en situaciones adversas, con la que no al acceso de los alimentos. Tenemos la esperanza que Nicaragua, con todas las dificultades y todos los problemas que tenemos, con todos y los efectos adversos del 2019, sí pensemos un poco más allá, ¿verdad?, que potencialicemos las condiciones materiales que tenemos en nuestro país. Sí, señor Vargas, también me gustaría consultarle a usted en este caso si en Nicaragua sucediera lo que hemos visto en países desarrollados como Estados Unidos y países de Europa, que han tenido que obligatoriamente, por la rápida proliferación de la COVID-19, irse a cuarentena permanente y algunos a cuarentena indefinida. ¿Qué pasaría con la alimentación de nuestro país? ¿Está el sector agropecuario preparado para abastecer a Nicaragua si es que el país en algún momento se viese obligado a irse a una cuarentena producto de la rápida proliferación de este virus? Mira, nosotros también monitoreamos estos temas en los países donde han decretado cuarentena, donde el sector agropecuario tiene unos tratos diferentes, unos tratos que no van de acuerdo con el resto de las áreas urbanas, pues donde la cuarentena es más fuerte. Recordad que nosotros, siendo productores de alimentos, estamos siempre prestos a trabajar. Y en este particular, tanto UPANIC, pues como la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua, Canislac, que es la Cámara de la Leche, hemos trabajado en protocolos para poder, durante una cuarentena, poder trabajar. Honduras tiene una legislación independiente para el sector agropecuario, por ejemplo, los Estados Unidos también tienen una legislación diferente al resto de la población, porque no puede dejar de trabajar, de producir alimentos. En este tema, nosotros la semana pasada ya iniciamos a darle publicidad y a trabajar en esto, en los protocolos, e ir explicando qué es lo que abarcamos en los protocolos. Y esto, en los protocolos que tenemos ahorita, tenés que ver y abordamos temas de que vas a comprar insumos para la producción fertilizante y todo lo que implica. Para la producción tenés que tener resguardo, hacer un sinnúmero de cosas que nosotros las vemos. Cuando estás trabajando, cuando vas a operar un equipo, también tenemos un protocolo y una sección para este tema. Cuando vas a comer o cuando vas a tomar el receso, vas a tomar agua y te vas a unir con tus compañeros de trabajo, también abordamos estos temas para que la producción de alimentos no se detenga. Recordar que el sector agropecuario, siendo responsable de garantizar esa seguridad alimentaria, lo que a nosotros nos corresponde es que podamos trabajar y podamos nosotros trabajar con seguridad para no exponer la producción de alimentos. Y en otro tema, que también es importante, que sí estamos valorando, es que dado a la crisis que ha tenido Nicaragua del 2018, la crisis socioeconómica que tiene, la pérdida de empleo, la disminución de los sectores económicos, lo que sí nos preocupa es la capacidad que tiene la población para comprar estos alimentos. Yo creo que la producción de alimentos en Nicaragua debería estar, no soy quien para garantizarla, pero sí estamos haciendo los esfuerzos para que esto no sea un problema y el abastecimiento de alimentos en Nicaragua no se detenga. Pero lo que sí nos preocupa es la capacidad que tienen los nicaragüenses de comprar esos alimentos dado a la pérdida de empleo, al cierre de negocios, dado a la crisis que tuvimos desde el 2018 y ahora sumado a esta pandemia mundial. Y vamos a hablar de eso al volver de la pausa comercial, pero usted en casa no se vaya porque regresamos con las conclusiones en este programa especial. Ya volvemos. Estamos de regreso, seguimos hablando sobre COVID-19 y seguridad alimentaria en nuestro país, hablando qué tan preparado está Nicaragua en el caso de la llegada de este virus que ya está impactando de manera importante a los diferentes sectores de Nicaragua. Y bueno, a lo largo de esta sección especial hemos estado conversando con don Denis Meléndez, director ejecutivo de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo y también con el señor Álvaro Vargas, vicepresidente de la Unión de Productores de Nicaragua, UPANIC. En esta sección y ya en la conclusión o recta final de este programa especial, quiero preguntarle, usted tocó algo muy importante, señor Álvaro Vargas, y es acerca de la adquisición o el poder adquisitivo que van a tener los nicaragüenses producto de la pérdida de trabajo, saber que esto se ha disminuido de forma importante. Algo necesario también a mencionar es que con el impacto que ha tenido la COVID-19 en las potencias mundiales como Estados Unidos y en países económicamente importantes para Nicaragua como Costa Rica y Panamá, las remesas se han disminuido. ¿Hay alguna preocupación para el sector productor de que los nicaragüenses ahora ya no estén recibiendo el número de remesas que antes recibían, conociendo que son uno de los principales fundamentales o uno de los principales pilares para la economía de las y los nicaragüenses en nuestro país? Sí, efectivamente, por eso es que te he mencionado. Fue adquisitivo que los nicaragüenses hemos perdido, dado la crisis a la pandemia y la sumatoria de todo esto ha sido bastante trágico. Y es por eso que nosotros sacamos un comunicado hace un par de semanas donde le pedimos al Estado de Nicaragua que reconsidere el tema de los impuestos y el cobro de los impuestos a la canasta básica. Porque recordad que en la medida que vos le facilites a los productores que sus costos de producción no sean tan elevados porque ahora pagás... En Nicaragua tenía más de 50 años de que la canasta básica estaba exonerada del IVA y a su vez también todos los productos que se necesitaban para que se produciera esta canasta básica estaban exentos del IVA y todos los cargos de importación que tenemos. Entonces, por eso es que nosotros estamos diciendo que hay que atacar el problema desde la raíz. Y esto pasa porque vos tenés que aminorar estos costos de producción a los pequeños y medianos productores que producen los principales alimentos que es el frijol y el maíz para que ese costo sea menor y así sea trasladado también a los nicaragüenses. Porque con la falta de poder adquisitivo que tiene Nicaragua, dado lo que ya hablamos, es importante. Y una manera de ayudar a toda la población es que sus alimentos los reciban a un menor precio. Y para que vos recibas a un menor precio tienes que costarte menos producir. Y para eso es que nosotros sacamos ese comunicado con los tres ejes principales. Que es disminución. Y esto va porque si vos ves la energía eléctrica, el combustible, pues con los precios del petróleo, el combustible debería de estar muchísimo más barato, pues que para poder tener una disminución en estos costos de producción y pueda ser trasladado a la población y a los consumidores nicaragüenses. Señor Denise Meléndez, brevemente esta pregunta va para ambos. ¿Qué se necesita para garantizar una seguridad alimentaria en este contexto de crisis para las y los nicaragüenses? Debe resultar de sumo interés que tengamos presente que la pandemia del COVID-19 tuvo diferentes efectos casi a lo inmediato. Uno examina y se da cuenta que casi todas las actividades económicas en países desarrollados y en países en vías de desarrollo prácticamente se paralizó. No es el problema único y exclusivamente en Nicaragua. Es decir, todas las economías se paralizaron y todas las actividades económicas. Hoy en día, después de aproximadamente unos 50 días, los países con economía más fuerte han comenzado a adoptar medidas para una reactivación gradual. Se están abriendo gradualmente. Y sin lugar a dudas, eso va a tener una afectación directa sobre la economía nuestra. Es probable que esta tendencia de recibir menos recursos por la vida de las remesas se mejore sustancialmente en la medida en que las familias nicaragüenses que están en el exterior y que envían dinero hacia nuestro país comiencen a hacerlo nuevamente en los niveles y ante las posibilidades de cada una de estas familias. Creo que es importante que tengamos presente los distintos escenarios que se han derivado una vez que la pandemia nos ha afectado nuestras vidas. Porque no es solamente el tema relacionado a la seguridad alimentaria. Es decir, en Nicaragua perdimos miles de empleo por las razones que ya conocemos. Pero también en el mundo entero ya hay estimaciones que están indicando que son millones de puestos de trabajo que se han perdido. Va a ser necesario hacer un esfuerzo extraordinario para que esa tendencia de la economía global que indica claramente que nos pudiera llevar en algún momento hacia algo más fuerte que una recesión se logre frenar y revertir. ¿Me explico? Habrá que hacer todos los esfuerzos necesarios. Sí. Sus conclusiones brevemente, señor Vargas, nos estamos quedando sin tiempo pero no queremos dejarlo por fuera. Sí, yo creo que esto te demuestra y yo creo que el mundo tiene que volver a ver al sector agropecuario que es el responsable de garantizar la seguridad alimentaria mundial que siempre, y esto no es por el problema de este gobierno sino que ha sido una constante en todos los gobiernos que hemos tenido, que vean la importancia que el sector agropecuario tiene en estos momentos de crisis y que luego que esto suceda y esto pase hay que trabajar en planes de desarrollo del sector agropecuario para de esta manera estar siempre garantizado o tener garantizada nuestra seguridad alimentaria para que a pesar de todo lo que está sucediendo nosotros somos de los países que menos problemas tenemos en ese sentido exclusivo. Entonces es importante que se trabaje en un plan de desarrollo del sector agropecuario que incluya la productividad y la producción de nuestros alimentos y alimentos del mundo. Señor Vargas, señor Meléndez, gracias a ambos por habernos acompañado en este programa especial esperando poder conversar con ustedes en otra ocasión. Muy amable. De esta manera yo me despido no sin antes recordarle que es dependiente de Voz TV el canal del Orgullo Nicaragüense y de todas nuestras plataformas sociales para que se informe de manera responsable como solo Voz TV lo sabe hacer. Les esperamos acá en la siguiente edición. ¡Gracias!